Tomb Raider, tercera temporada. La serie de Netflix, Guanagatanga, capítulo 5. Lara lleva un todoterreno militar para hablar con un viejo amigo en Irán. El muchacho iba bien preparado, cuando Lara oye un disparo en una caravana. El joven le dijo quién era, y Lara se le acercó al joven, y cuando habló, le conocía a Lara. Lara le pidió que le ayudara a salvar a Yona de un problema gordo, y estaba dispuesto a ayudarla. Primero charlaron, y el joven, sabiendo que Lara dudaba un poco de sus cosas, le dijo que si Yona estaba en un problema de verdad. Lara y el joven muchacho se suben a un avión, porque iba a dejar a Lara en el centro de un lugar desierto, para ir en busca de su amigo. En ese momento, mientras él pilotaba cantando una melodía que Yona le había enseñado, Lara se puso de copiloto. Charlaron un buen rato, y Lara estaba preparada para saltar. Cogió un paracaídas, se puso las gafas de sol, y saltó sin pensarlo. Mientras el amigo de Lara decía que una mujer así sentaría su cabeza, la muchacha había saltado a una altura demasiado grande, bajando en paracaídas, y se estrelló violentamente en la arena desierta. A lo lejos del avión, su amigo vio una explosión, y se quedó pasmado. Lara no le había dicho a su amigo que Yona estaba poseído por un maniático, porque si no, iría en su ayuda, y lo matarían. Lara corre a un lugar despoblado de gente muerta, herida, etc. De pronto apareció un tren por unas vías de ferrocarril, y pudo ver a Yona poseído por Devereux. Lara Croft corre en moto hasta el tren, porque una avalancha de agua había inundado el poblado. Lara salta hacia un saliente, y se estrella en el vagón del tren. Menudo salto tendría que hacer la muchacha. Lara entra en el tren, y busca la forma de ayudar a Yona. Se acerca con el arco al asiento de Devereux, y al ver la gente poseída, busca la forma de asesinar a Devereux. Lara carga su flecha, y la lanza, y Devereux hace que mate a un violinista. Devereux tiene una llave mágica, que controlaba a los pasajeros del tren. Lara intentó pararle los pies, pero no fue posible. Devereux ordenó a Yona que matara a Lara, y la sacara del tren. Yona logra lanzarla fuera, pero Lara con el piolet logra engancharse en el hierro. Mientras Devereux desayunaba tranquilo, Lara entró nuevamente, y le lanzó el piolet a la cara rozándole. Devereux pelea con Lara en ese momento. La llave mágica cae al suelo, y Lara corre donde Yona, y le dijo si confiaba en ella. Yona le dijo que sí, y cogió su pesado cuerpo, y saltaron fuera del anten al desierto. Devereux vio a los pasajeros que le miraban, y se puso nervioso. Y luego dijo que quería salir del maldito desierto. Lara se abrazó a su mejor amigo Yona, y le dijo que era alguien importante para ella. Yona no se acordaba de nada, de lo ocurrido en el tren. Después se fueron a ayudar a las personas del pueblo, que estaban heridas tras los conflictos. Lara y Yona empiezan a hablar a risas, y Yona le dijo a Lara que Abby estaba planeando la boda. Que tendrían muy pronto. Luego Zip, en el despacho del padre de Lara, empieza a buscar información. Explica que el supervillano se quedó huérfano, muy joven. Hasta que cumplió 13 años, y entró en el Scott Halls, por hurtos. Después de su temprana edad, se alistó en la urbanización francesa. Su adiestramento era salvaje, había reclutas que habían muerto. Luego, Lara dijo que fueran a una biblioteca, la más grande del mundo. Pasaron el rato entre los libros, Lara, Yona y Zip. Cuando pronunció Zulu, y Lara bajó como una flecha donde Zip. Después le dijo que se apartara a un lado. Lara abre en el centro de la mesa una trampilla. Lara y sus amigos bajan a una puerta secreta. Era una sala, donde investigaban en una pared, sobre una espada, y sobre una piedra, que tenía poderes excepcionales. De pronto, hay un terremoto, donde tienen que salir gracias a la ayuda de Abby. Cuando salen, Abby les dicen que la ciudad es un caos, como otros países, Egipto, Estambul. Si Deberó consigue unir las piedras, sería el fin en este capítulo siguiente. Cuando Yona y Lara deberán buscar la forma de detener a Deberó. De una vez por todas. Lara y Yona cogen un avión para ir a Hong Kong, después de que Abby se despidiera de Yona. Y así terminaría este episodio. Suscríbanse a nuestro canal si os ha gustado, denle like, activen la campanita para que YouTube pueda activar las notificaciones, y nos veremos en el próximo vídeo. Saludos a todos, paz, cuidaos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!